¿Qué les deja esta serie contra el Deportivo Zapriza? Casi dos meses pretemporada preparados para este partido, desafortunadamente no nos alcanzó, cometimos muchos errores y pues ellos, las que tienen las meten, ¿no? ¿Se marcó diferencia desde el primer partido con la derrota en casa para ustedes? Sí, creo que era importante sacar un resultado positivo en casa, nos venimos con tres goles encima y sabemos que venir de visita siempre es complicado, pero bueno, intentamos sacar el resultado aquí, vamos medio tiempo. Bueno, no nos alcanzó. Gracias. Sí, una mala.